Palabra de hombre No inventen las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra muerte haré encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar 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 No más ella De ella De ella Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No, no le importa Gracias.